Tras la polémica separación de Shakira y Piqué, siguen saliendo más detalles de su vida cuando aún estaban en su relación sentimental. En esta ocasión, internautas filtran una foto en redes en las que se puede ver a Jared Piqué arrodillado ante su ex. La postal muestra al futbolista hace ya varios años besando la estrella de Hollywood de la cantante, algo que ha causado varias reacciones en internet. Y es que, el que ha dado más de qué hablar después de esta separación ha sido el mismo Jared Piqué, pues tras darse a conocer que había iniciado su romance con Clara Chiamarti cuando aún estaba con Shakira, la madre de sus dos hijos, desde ese momento al cule le han llovido un sinfín de críticas y burlas, como prueba esta dicha foto que filtran, en la que está arrodillado ante la intérprete de monotonía. La foto en cuestión es del 2013. En ese año, Piqué viajó a Los Ángeles para reunirse con Shakira. La cantante se encontraba en dicha ciudad con su hijo Milan. Aprovechando el viaje, Jared Piqué se arrodilló ante la colombiana para capturar este momento en el que sale besando la estrella de Hollywood de la cantante. Este reconocimiento le fue otorgado a Shakira en noviembre del 2011. La postal fue compartida en la cuenta personal de Twitter de Piqué, en donde escribió, besando la estrella de Shak en Hollywood. Tras nueve años de esta captura, filtran la foto, la que le ha dado la vuelta a todo el mundo y de la que le escriben a Jared Piqué miles de comentarios a forma de bullying, en donde no perdieron la oportunidad de recordarle la canción de Felicito. Recientemente, Shakira lanzó su nueva canción monotonía, tema del que aseguran está lleno de indirectas tanto en la letra y el video, las que claramente sus fans dicen están dedicadas a Jared Piqué. Ahora con esta foto que filtran, en la que se puede ver a Jared Piqué arrodillado ante la colombiana besando su estrella de Hollywood, le recuerdan que alguna vez vivió ante los pies de su ahora expareja.